En la ciudad de Salta, la Semana Santa es más que una conmemoración religiosa. Es un punto de encuentro entre tradición y belleza que te invita a vivir una experiencia única. Sentí la devoción en cada paso y formá parte de un pueblo unido en oración durante esta celebración tan especial. Viví la espiritualidad que se entrelaza con la cultura de Salta, donde cada rincón cuenta con una historia ancestral. La Semana Santa es un viaje al corazón de nuestras tradiciones, un encuentro lleno de emociones en la ciudad de la fe.